¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Ahorita estamos aquí sentados, relajados aquí entre medio de las vacas, los tienen rodeados, miren ¿Qué historia le ibas a contar a César? Dejalo así, decirle y déjalo con duda Le vi un maito ya que ¿Llamaba chico? Chico, chiquito No, chico Pero como la señora, la niña rosa La rosa, la niña rosa Esa Dale pues, ¿qué puedo? No, pero te veo que era muy malo Dale pues, dejalo en duda para que antes te dé curiosidad y te pregunte La historia de chico Ajá, de chico Pero vos lo vas a decir A veces era cierto, pero Rufino lo ha contado a nosotros No, en vez de Rufino es el diablo Es terrible, Rufino Saludos ahí para todos nuestros suscribiros Sí, saludos para todos Bendiciones para todos En Berfuente ya nos comentó ¿En Berfuente? Sí Quizás ya no Y John B John B para el día del envío Fue que allá cuando estábamos arribando la vaca Que nos comentó Pero en la primera Ajá, teníamos cien par De que no De que no los Cierto Saludos ahí a nuestra amiga Miriam Morán Ajá, Miriam Morán Saludos, bendiciones Miriam ahí A todos ahí Saludos a Que me pide tanto A William López Hacemos un llamado también a todos nuestros youtuberos que miran ahí los videos de nosotros Tal vez los miran y lo pasan ahí No hombre, que se suscriban al canal ahí nuestros amigos A todos los espectadores Ajá, a todos los espectadores ahí hombre Que se suscriban al canal porque no hombre Sí, hay bastantes que no se suscriben Ajá, que nos apoyen Y que los miren por los videos Que los apoyen en eso para tratar de superarlos nosotros Que sea con los poquitos Que vamos a generar ahí Nosotros de veramente sin el apoyo de ellos No somos nada Nosotros sin ellos no somos nada No digamos a ninguna parte Así es de que nosotros esperamos el apoyo de ellos Para que nos sigan apoyando Buscarte unos comentarios ahí Saludemos unos amigos suscribiros ahorita Vamos a saludar ahí este A Dalí Barrera Hay que un saludo a Dalí Barrera A Dalí Barrera Si, fíjate Ajá Que este enojado conmigo Ah, por qué este enojado conmigo Dalí Barrera No sé, me imagino yo No, no creo No creo Ahí a todos A todos un saludo Sí, a todos en general Pero como a veces no podemos Este Este, saludarlos a todos Pues como no los cortamos de los nombres Saludos a Antonio ahí Antonio Al punto que creí La vez pasada quería Que ya estén Díaz no comentar el punto Por lo que creí Que yo saque este en mi teléfono Para cómo me está haciendo burla No, hombre Yo te voy a botar Que yo me manejo, hombre No, hombre Es un Huawei de los P50 Pro Nada, nada ¿Qué? Si, pero no, no es No, no es Ya me lo vi Ya lo había visto Yo Hubiera estado buena la devanada Había estado ahí Entonces muchachos Yo que había dejado un dudo Yo que cuando Fui, muchachos Cuando yo estaba jovencito Este joel Pues ya podía manejar Porque ya está más viejo Como 10 años mayor que yo Sí, es verdad Este, cuando yo tenía Como unos 15 14 años por ahí Papá le decía Hijo Le decía Dale el carro Al niño Porque a mí me decían Niño Hombre, chiquito Yo Andarle Sí, seguro Niño Pues sí Entonces me decía Me decía Que te dé el carro Ah, papi No le gusta dármelo Le decía yo Ah, bien Que te lo dé Dárselo Le decía Y ya El siguiente día A vos no le des Pidiéndome Le decía Voy a meter Y ahí A manejar Me dice Para que vayas Para que aprendas Vaya Le decía yo Está más culo Me sentía yo Ajá Pero ya una vez Me decidí yo Ajá Sí, sí Y este Va a creer muchachos Que este joel Era bien egoísta conmigo No me quería enseñar Chambro Miren Miren cuando yo me monté En la cabina Que iba a manejar Yo ni podía Y miren Que es lo que hizo El hombre ingrato Este Afuera Se vino Miren En la palanca En la palanca Ni nos quiso venir Ahí en la cabina De copiloto Conmigo Crees que no es racista Este joel Es cierto Es cierto Y así Así me lo traje yo Pues como yo Siempre he sido Bien inteligente Desde chiquito Yo aprendí A hacerlo con verba Así me lo llevé Hasta la casa Y él allá afuera El joel Miren muchachos Por no ayudar Por no enseñarme A manejar Crees que no es ingrato Este hombre Le contaremos La historia De papá Que dice Que contigo Calengue Que dice Estaba celoso Porque dice Pero primero Unos amigos A Chávez Domínguez Chávez Domínguez Domingo Chávez Domingo Chávez Este es por mal Ya dale A Carlos Ramos Ahí también A José Isaac Romero José Isaac Romero Ahí están leyendo Los primeros Que aparecieron En los comentarios Ahí A Chaperno También nunca le hemos Saludado a Chaperno No Chaperno Chaperno No A Iscanal A Iscanal Sí A Iscanal Es un invento Tuyo Chacatito Villator Ahí Saludos A Braulio 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 Cruz También A Braulio Braulio Cruz Alexander Pineda Que siempre comenta El otro nuevo Que nos ha comenzado A escribir A Cepocón A Don José Sánchez También Saludos No No nos ha comenzado A escribir A Cepocón No No Pero Ah ok Está José Fonseca También Ajá Quiero ver Allá De la Luzaina César Velasquez Ahí me apareció Don Luzaina Ah Don Luzaino Está uno Ahí que tiene Efren Efren Ah Don Efren No Ellos son los que Estaban bravos Entendido Que ahí no estaba bravo Ah El campesino Ah El campesino No me acuerdo Cómo se llama Ajá Vaya Pero Él Nos ha comenzado Hace pocón Como que ha comenzado A Manuel Mercar También Manuel Mercar Ajá Manuel Mercar Jule Canelo Saludos A Jule Canelo A René Mayra También Ahí que están Ah Sí Don René Sí A José Verdugo También Que ese hombre Ah Ese hombre Es fiel También a nosotros Gracias a Dios A Altú Que hijo El Jaco A Juel Jaco Ajá Jaco Jaco Como decir Que por inglés Ah Sí Ajá A tu cuñado También Este cuñado Alejo Campo Este hombre Fiel Ajá Este hombre Vos sos un hombre Si te vas a venir aquí a Salvador Dice Pero solo por venirte a joder a vos Dice Va a tener la hermana Está fallos volado A Carlos Jovell A Carlos Jovell Ajá Carlos Jovell Sí No hay bastante Gracias a Dios Vemos allá La comodidad Nosotros gracias a Dios Va creciendo Porque gracias a ustedes A Maynor Morales También dice Saludos a Maynor Morales Saludos a la familia López También Hay unos que pues Estaban en el principio Con nosotros Pero Pero no No comentan Casi A Henry Muchísimas gracias Dios los bendiga Dios los bendiga Ya le parió la vaca muchachos Ya le parió la vaca a Miguel Sí Ya Tuvo un bonito chivo Sí Orejón bonito Tal y pues Bueno Dale Sí Ya no hay Ya ahí Salta más uno Ah más Así es Entonces va a contar La historia De Dale El celoso Porque dice Que es Don Pedro Ajá Don Pedro Era el novio De la De Tía Rosa De Tía Rosa De tu Tía Rosa Había traído Un tractorcito Así bien bonito Dije Para que el algo Se lo son Ajá Ya estaba Cobrabón ya ¿A quién lo había traído? A Tío Calín Ajá A Tío Calín Entonces dije Que le dijo Él Dije Que le dijo Ya me voy a joder Este Este Calín Porque le cobrabomba Como antes Ni un carro le compraba No nada Y peor en el tiempo De ellos Sí Ajá Este Calín Le dijo Este Mirame ¿Por qué no le ponemos Estos cuetes? Dije Que le dijo A este Este carro No hombre Me lo va a joder Dije No hombre Si después Lo vamos a arreglar Dije Vaya pues Dije Que le dijo Tío Calín Dije Que pedazo Es que siempre Siempre Los hermanos mayores Han hecho Han fregado Los hermanos menores Bien Lo es cierto Lo que pasa Es que siempre El último Es el mal logrado Por lo menos vos Mira Vos fuiste Un bagoso Bolsón Calzonudo A mí me mandaban A hacer la masa Tan mal Que me caían Que me mandaban A hacer la masa Vaya Y una chica De mordida Me daban De pavo Vaya Me mandaban A hacer la masa Vos nunca Te mandaron A hacer la masa Bien Yo iba Después Fue por un poquito De tiempo No Tan mal Que me caían A mí Que me mandaban A hacer la masa Mira Yo iba A hacer la masa Me daban Unas mordidas Así Ahí me raba Yo sé Que todos Se han mordido Así De bravo Mordida Así Me dejaba marcar Yo cuando llegaba De abajo Compraba un topo Y yo me ponía Haltamelo Con maíz Como bien Igual Pero vos no gustan Mucho El molino Vos más David Yo no Yo iba Al molino Mal Me caía Al molino Y la Mi hermano Y la ha mandado Y no estaba Chiquita Pues como Le iba A mandar No Estaba Grande Ya Yo No La mandaba Yo Al molino No Mal Me caía Al molino Amigo Eso Me caía Mal A mí Le mandaban Al molino Comente muchachos ¿A quiénes lo han mandado Al molino? Lo único que hiciste vos Lo único que hiciste Es ir a riar a las gallinas Que no se las ha gastado El coyote Eso si me caía mal A mí Mira No Pero No Dejad 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 Mentira Vaya Miren muchachos Vamos a regresar En el next video Vamos a seguir contando No Si A chambre Vas a sacar No Miren muchachos Yo pasaba Todo el chiquito El día Cuidando Todas Estas Nubilladas Todas las novillas Yo Pasaba cuidándolas Hace poco Han nacido No Es que no son estas Sino que las novillas Que tenían en ese entonces Que ahora Ya no existen ¿Ah? Volven al next O bien es cierto Que contar para contar Historia ¿No? Dije pues Quiero decir Que has bajado Todo el día ahí Vaya Vaya Que No Nada No Es cierto Es cierto Mira a ver si vos no has trabajado Hijo Bien Vos este pues has sido un ñoño ¿Ah? No hombre No te ponían a correr Con la ley Y te dejaban Es cierto Es cierto Es cierto Me dejó una vela Lea Pero la vez estaba gordo Yo 5 pesos 5 colones 100 metros Hay desde la casa A la calle 100 metros Y de vuelta Vaya 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 Y de vuelta Y de vuelta No hombre Vaya 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 Así es que vamos a regresar En el next video Muchachos Ahí Cuídense Al rato Contaba Seguimos contando Más historias De nuestra niñez Al ratón Al ratón